Tarde de viernes en el Estadio Municipal de Deportes, tarde nublada de mucho frío y de mucho viento, que fue clave en el desarrollo del partido entre Luján y Midland. Matías Roncoroni con la pelota, un remate que se va desviado. Luján con la camiseta negra, con la franja roja, Midland con la tradicional blanca con azul. La pelota es de Lucas Escarnato, Martín Pérez Bianchi, el centro, el rechazo de la defensa visitante. Se jugaba en el Estadio Municipal de Deportes, muchísimo frío. Horacio habilitado, primer gol para el Lujanero, el primer gol del partido del equipo de la banda. El remate, el rebote, le queda la pelota servida, habilitado, Nicolás Horacio que define ante el arquero. Ganaba Luján, 1 a 0, Midland iba en busca del empate con viento a favor, nuevamente Roncoroni con la pelota. Aquí llega el empate, mirá en el lateral con la velocidad que iba de Siena para que Alan Bessone toque y empate el partido. Fíjense nuevamente, vemos la reiteración de la jugada. Horacio por la derecha, buena jugada, buena corrida, el remate se va desviado, Salinas miraba, el paraguayo, el arquero visitante. Pérez Bianchi que no remata bien y ya estamos en el segundo tiempo. RONCORONI por dos. Buena actuación de Matías RONCORONI que evitó en un par de oportunidades que Midland se lleve la victoria. Aquí se lo pierde Luján, Horacio, el toque para Maldonado que le pega con la derecha y el arquero Salinas desvía la pelota con una mano en una muy buena intervención. Fue final en el Estadio Municipal de Deportes, Luján y Midland empataron 1 a 1 en una nueva fecha de la Primera División C. Suscribite al canal de Luján en Línea en YouTube y descubrí antes nuestros nuevos videos.